Hola y bienvenido a otro tema de Viernes con el Padre Juan. Nosotros hemos empezado el tiempo de la cuaresma y es una oportunidad para nosotros pensar acerca de los sacrificios de Cristo. Y pensamos en estos sacrificios especialmente cuando nosotros rezamos el Via Crucis. El Via Crucis es 14 pasos con la oportunidad de rezar meditando en el sacrificio del Señor. Y claro, Jesús es el enfoque principal del Via Crucis, pero hay otras personas que son importantes también. Y hoy y también en los viernes que vienen, yo quiero hablar acerca de los héroes, personas importantes del Via Crucis. Primeramente, empezamos con Poncio Pilato, porque él condena a Jesús a su muerte. ¿Héroe? Probablemente no, pero nosotros sabemos que él es una persona bien importante y también es modelo para nosotros a reformar y renovar nuestra vida. Primeramente, Poncio Pilato no está contento con la idea de condenar a Jesús a su muerte, ¿verdad? Él está pensando acerca de eso. Él sabe que los judíos, especialmente los jefes de los judíos, quieren matar a Jesús. Y ellos quieren que los romanos maten a Jesús, porque ellos no quieren o no pueden matar a Jesús. Y entonces, él sabe que los judíos están tratando de manipular a Poncio Pilato en este esfuerzo de matar a Jesús. Y finalmente, Poncio Pilato, sabiendo que Jesús es inocente, dice que yo lavo las manos, me lavo las manos de la sangre de este hombre. Y creo que Poncio Pilato, en este momento, es el símbolo para todas las personas que dicen que, pues, yo no tengo tiempo de involucrarme en un asunto porque yo tengo otros quehaceres, ¿verdad? Porque Poncio Pilato dice que, ah, yo no quiero estar involucrado, yo voy a estar al lado, yo no quiero participar en esta cosa. Él tiene poder de cambiar la situación, pero él no realiza el cambio de la situación. En nuestras vidas es igual, ¿verdad? De vez en cuando, cuando hay una falta de justicia en nuestra sociedad, nosotros decimos que, pues, otras personas necesitan hacer algo. O el gobierno necesita hacer algo. Pero en verdad, nosotros somos el gobierno, nosotros somos nosotros la gente de esta nación. Y nosotros necesitamos levantar la voz para decir que hay una injusticia en nuestra sociedad. Pero la tentación es que, simplemente sentarnos al lado y decir que, pues, otra persona necesita hacer esto. En verdad, nosotros necesitamos ser la otra persona. Necesitamos tomar iniciativa para involucrarnos en los asuntos importantes de nuestra sociedad. No es suficiente, es simplemente quedar al lado esperando que otra persona haga algo. También, la quinta estación es Simón de Sirene, que ayuda al Señor con su cruz. Simón está al lado mirando a los condenados y ellos están pasando. Y Jesús no puede continuar. Y Él está cargando la cruz y no puede cargar más esta cruz tan pesada. Y los soldados escogen a Simón a ayudar a Jesús con la cruz. Y en la película de Mel Gibson, La Pasión del Cristo, Simón protesta mucho diciendo, Momentito, por favor, favor de memorizar mi cara porque yo no quiero ser crucificado cuando nosotros pasamos al cerito. Primero, pues, Él ayuda a Cristo con su cruz. Pues, significa que en nuestras vidas nosotros necesitamos imitar el ejemplo de Simón ayudando a las personas que están sufriendo. Hay personas enfermas, hay personas encarceladas, hay personas pobres y personas que están experimentando problemas con su salud. Y nosotros tenemos la capacidad de ayudar como Simón de Sirene. Y inspirado por el ejemplo de Jesús y de Simón, tenemos una obligación de ayudar a otras personas. Y es posible que podemos ofrecer comida a una familia que está experimentando el fallecimiento de un ser querido. Podemos ayudar a los niños de una familia que tiene dificultad. Es posible que nosotros podemos dar un poco de dinero a personas que están en dificultades financieras. Hay muchas oportunidades en nuestra sociedad ayudando. Pues, nosotros necesitamos responder como Simón de Sirene para ministrar bien a estas personas y para imitar el ejemplo de nuestro Señor. Otra vez, yo ofrezco dos personas este día, dos héroes. Y en las semanas que vienen, yo voy a hablar más acerca de estos héroes del Vía Crucis. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.